Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo video y hoy, hoy vamos a hacer la parte más importante que es la decoración. ¡Sí! Necesitamos hacer hoy la decoración y esto es... ¡Tran! Esto es lo que vamos a decorar. No se preocupen si dicen, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿cómo hizo el cabello? ¿y cómo pintó? No se preocupen, tranquilos. Tranquilos porque yo les voy a explicar. No te olvides, tienes que tener todos los materiales. Necesitamos engludo, papel periódico y pintura blanca, pintura de colores. Hoy vamos a aprender a pintar toda la piñata. Hoy no haremos con papel crepe, no, 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 no. Hoy vamos a hacer pintado todo. Espero que les guste y empecemos. Empecemos amigos, lo que vamos a hacer es cuatro de estos de papel periódico en forma de palito bastoncitos, como ustedes están viendo. Y con esto lo que yo voy a hacer es hacer el cabello. Quiero que el cabello de la piñata pueda tener forma, pueda verse más bonito. Entonces quiero que tenga volumen y lo voy a hacer así. Si ustedes han visto una imagen, un dibujo de la piñata de Lady Bar, es así, con el pelo a un lado. Entonces lo que yo hago es tratar de darle forma del pelito en lo que va a ser nuestra piñata futura. Después de pegar esa parte, que es la parte más gruesa, voy a ir pegándole un poco de lo que es el papel periódico que ya está untado con el engrudo, ya está húmedo. Para que pueda sujetar y asegurar la parte que nos va a servir del volumen de lo que va a ser el cabello de la piñata. Después lo que yo hago, amigos, es ponerle pequeños rollitos de periódico. Lo envuelvo así y le voy poniendo a cada lado para que eso parezca lo que va a ser su cabello. Entonces ven, lo doblo así y después lo voy girando, girando, girando de esta manera hasta que le doy una forma y lo voy pegando según lo que considero que puede ser darle movimiento a lo que es el cabello, que es lo que más me interesa y les interesa a ustedes también. Entonces lo ponemos así y vamos haciendo uno y otro de esta manera. Vamos poniéndole ahí a otro y hacemos otro. Pero no se preocupen, todo con calma, ustedes vayan y vean un dibujito, impriman un dibujo de la piñata que ustedes están haciendo de Lady Bob. Vamos a hacer su cabello y ustedes pueden tener impreso para poder de esta manera sacar más o menos lo como está el cabello de Lady Bob. Entonces seguimos haciendo de esta manera, tienen algunas partes de cabellos ahí sueltos que cubren un poco lo que es la mejilla. Entonces ustedes vayan bien amigos, sin miedo, con calma y van a ir sacando lo que es, cómo es su cabello de Lady Bob. Entonces vamos haciéndolo, no se desanime, háganlo con calma. Yo lo estoy envolviendo en la parte de las trencitas o bueno, de las colitas de lo que es de Lady Bob. Entonces lo hacemos así, yo lo estoy haciendo así para que pueda tener volumen y pueda verse mejor. Si es muy grande, ustedes ya pueden ver, pueden cortarlo con una tijera, darle forma, pero lo que ahora me interesa es el volumen. Y ahí quedó el cabello. ¿Qué les parece amigos el cabello ahí? Ahora lo que voy a hacer, porque esta piñata va a ser una piñata pintada, tengo que cubrir con todo este papel que ya vimos la anterior vez que pusimos en la cara. De la misma manera que hemos puesto en el rostro de Lady Bob, vamos a poner en todo el cuerpo para poder pintar todo lo que va a ser la piñata. Porque hoy, esta vez, vamos a hacer una piñata completamente pintada. No vamos a utilizar el papel crepe que siempre solemos utilizar. Tuve la curiosidad, me dieron ganas de saber cómo funciona, si sale bien o no sale bien, pero vamos a ver cómo no sale. Entonces, es así como vamos a ir forrando todo, todo, todo el cuerpo de la piñata con este papel, que es el papel estraza, que ya les escribí en el anterior video, o es el papel cartón. Creo que así también se llama, entonces ustedes pueden buscar. Y si no consiguen, es un papel de, estas bolsas de cemento que hay en las construcciones, ese es el mismo papel que podemos utilizar. Luego de que ha secado lo que hemos pegado, vamos a ir pintando de color blanco, para que podamos poner encima los otros colores y se vea mejor. Entonces, pintamos todo, tanto el cabello como el cuerpo, todo, todo, todo completamente blanco. Vamos a pintar de esta manera, para que de esta manera nos ayude a nosotros a poder colocar los tonos y el color que necesitamos para hacer nuestra piñata de Ladybug. Ya saben, el color rojo, consigan un color rojo, negro, para la cara, el color piel, los ojitos, color azul. El mismo tono del cabello pueden usar para pintar los ojitos. Entonces, el color azul, el color piel, el color rojo, son los cuatro colores. A ver, permítame, rojo, azul, negro, color piel. Los cuatro colores básicos que necesitamos nosotros para poder tener nuestra piñata. Terminamos así de pintar todo, completamente toda la piñata de blanco. Para después, vamos a llevarlo al sol y dejamos que seque por un tiempo, cuando ya esté bien seco, podamos pasarle los colores que corresponden a nuestra piñata. Así que amigos, ¿qué les parece? A mí me gusta esta aventura porque es una aventura, primera vez que estoy haciendo pintado toda la piñata. Ahora lo que hacemos es dibujar los ojos. Yo voy a dibujar los ojos porque considero que como todo va a ser pintado, entonces pegar unos ojitos no se vería muy bonito. Estoy haciendo todo pintado y también los ojos los voy a pintar. Vamos dibujando los ojitos de esta manera. Vemos un dibujo como ustedes ven a la mano, impriman, consigan un dibujito donde les pueda permitir ver cómo pueden ustedes hacer tanto los ojos, la boca y todas las cosas que hay en el rostro, como el antifaz que tiene. Ladybug. Entonces así, ahora lo que hacemos es pintar el cabello. Este es el tono que yo conseguí. Más o menos un poco se parece, pero si ustedes logran tener un tono más oscuro, sería mucho mejor. Le va a dar más realidad o más parecido a lo que va a hacer su piñata. Algo que también les puedo aconsejar es que cuando terminen con esta capa azul puedan agregar sombra con el color negro y un poquito de azul para darle sombra en el cabello. Bueno, este es un consejo que les doy yo que ustedes pueden aplicar. Ahora las vamos pintando de color rojo. Esta parte que hay que tener muchísimo cuidado, amigos, para no estar manchando, para no estar pasándolo. Vamos pintando con mucha calma y vamos a tener un muy buen, muy buen trabajo. Entonces, de esta manera vamos pasando. Utilice una variedad de pinceles. Yo tengo tres tamaños de pinceles que me van a permitir hacer las partes más delicadas que son los ojos, por ejemplo, los bordes de cada uno de los dibujos o de las partes que tenemos que pintar de la muñeca. Entonces, utilicen los tres pinceles. Esta parte del ojito lo voy a pintar así, con mucho cuidado, azul igual. Dejamos que seque un poquito en ambos ojos del mismo tamaño. Y cuando ya esté seco, vamos a ir agregando lo que son el color negro y el color blanco. Mientras tanto, pintamos lo que va a ser la cara, que es un color piel, que utilicé el color blanco. Hice una mezcla con el color naranja y un poquito de rojo para sacar el color piel. Entonces, de esta manera me salió y estoy pintando. A ver qué les parece. Si ustedes pueden sacar un tono un poquito más claro, ¡perfecto! Pero, vamos pintando con mucho cuidado. Los bordes que yo lo dejo, lo dejo para hacer con un pincel mucho más delgadito para que no me pase y no dañe lo que es la otra pintura, ¿no? Entonces, así. Ahora dejamos que seque y ponemos lo que es los ojos, el tono negro. Hacemos un puntito primero para poder ver si estamos exactos en lo que es el centro de los ojitos. Para posteriormente, ya con más confianza, ustedes puedan pintar más grande el punto negro y los puntitos al lado, que son los puntitos blancos, que le van a dar vida a lo que son los ojitos. Ahora empezamos a diseñar o a pintar con el delineador, pincel delineador, lo que es la boca, de esta manera. Y lo pintamos. Y ahí está. Ya casi. Empieza a tener vida nuestra piñata. Ahora sí. El negro nos toca pintar y vamos pintando ahí abajo. He visto que en el dibujo de Ladybug tienen una especie de cuello negro de su ropa y eso es lo que estamos pintando ahora. Posteriormente, lo que hacemos es agarrar el rojo. Primero lo hago con un pincel delgado, como ustedes ven, porque me da un poco de miedo pasarme. Y después, tranquilamente, con la brocha roja grande, una brochita que puedan conseguirse, perfecto, pueden pintar todo, todo el cuerpo de la piñata. Entonces, vamos pintando de esta manera. ¡Wow! Increíble. Mi primera vez haciendo una piñata así, de pura pintura. Tenía la curiosidad de ver cómo me queda. Y bueno, creo que está saliendo bien, por lo visto. Espero que a ustedes también les esté gustando. Pintamos todo el cuerpo de la piñata sin ningún problema. Después de pintar, amigos, como les digo, vayan, dejen que seque un ratito, que la pintura seque para que nosotros podamos poner encima los otros tonos. Ahora son las manchitas del traje, que son manchitas negras, que ustedes pueden ponerlo al azar, en los lugares que consideren que esté bien arriba, o mirar el dibujo que está ahí al lado, y más o menos ubicar los puntitos donde deben corresponder, para que se vea muy bonito lo que va a ser el traje. Entonces, ¿qué les parece, amigos? ¿Cómo está nuestro nuevo proyecto de nuestra piñata? Considero que está bien, que estamos haciendo un avance bonito, y esperemos ver el resultado final. Ahora sí, de lo que tuvimos y empezamos con esto, logremos hacer este otro. Avanzamos más nuestros pasos, fuimos más adelante, y finalizamos y logramos obtener esto. Una hermosa piñata para ustedes, para compartir con sus niños, con todas las personas que ustedes quieran, comparte, regalen, háganos, no tengan miedo en intentar, que intentar nos lleva al éxito. Haz de esos materiales de desecho de reciclado que puedas conseguir, suscríbete, ya sabes, suscríbete, comenta, comenta ahí abajito, dale like, prende la campanita para que pueda recibir nuevos videos cada vez que yo ponga cada semana un video, y nos vemos sin duda el próximo, el próximo video. Gracias por verme. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.